Al menos una mujer lesionada fue el saldo de un choque y volcadura en la carretera San Andrés Coachomulco a la altura de Sonpantepec-Tlaxcala. Dos unidades fueron las involucradas en el pericance. Se sabe que la falta de precaución entre los conductores fue lo que provocó el impacto, causando la volcadura de una de ellas. Paramédicos arribaron al punto para brindar el apoyo necesario a los tripulantes afectados. Más tarde, con apoyo de grúas, fueron retirados los autos involucrados. Un motociclista resultó con severas lesiones tras derrapar su motocicleta cuando circulaba sobre la carretera Apisaco-Tlaxcala, a la altura del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal en Tlaxcala. Tras lo anterior, automovilistas que circulaban en la zona dieron aviso al 911, por lo que al punto arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado, que presentó lesiones abrasivas así como sangrado en sus extremidades inferiores y superiores, debido a que no portaba el casco de seguridad cuando viajaba a bordo de su unidad de dos ruedas. Finalmente, el joven de aproximadamente 25 años de edad tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica especializada. Un hombre herido fue el saldo que dejó una explosión de material pirotécnico durante una procesión en honor al señor de la era. Los hechos sucedieron en la zona de Villa Alta, en el municipio de Tepetitla, perteneciente a Tlaxcala. De acuerdo con testigos, el hombre identificado como José N. se encontraba bajo los influjos del alcohol, por lo que al encender un cohete de arranque no pudo hacerlo de la forma correcta y terminó por explotarle en la mano, provocándole lesiones de consideración. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la víctima y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la zona. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la víctima. Por el delito de robo calificado y cohecho, Christopher y Ángel fueron detenidos en el municipio de Yauquemeca, en Tlaxcala. De acuerdo a los primeros datos, elementos de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, observaron que los ahora imputados llevaban a pie una motocicleta, misma que no tenía llave de inyección. Por lo anterior, procedieron a detener a los sujetos, quienes al precatarse de la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga. En su alcance y a través de una entrevista, los sujetos no lograron acreditar que la unidad fuera suya. Además, intentaron sobornar a los elementos para que los dejaran ir. Con lo anterior, los dos jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, así como la motocicleta que, de acuerdo a la unidad de estatus vehicular, contaba con reporte de robo vigente en el Estado de México. Informo para Noti13, Pamela Muñoz.